La aceptable presencia de turistas durante el feriado de Año Nuevo de alguna manera deja con cierto grado de satisfacción a los servidores turísticos de los balnearios atacameños. Así lo dejaron entrever dos comerciantes locales. Regular fue, no fue mayor cosa que se dio, pero sí cualquier cosita para salvar el año que pasó y recibimos este nuevo año con cualquier cosita, sí. Para sostener a la familia porque soy padre de ocho hijos y para qué se ha quedado algo. Yo creo que en líneas generales a lo que es respuesta de turismo ha sido excelente. El turista se ha embolcado por completo a las playas de Esmeralda. Mientras tanto, varios de los turistas que visitaron las playas de Atacames hicieron público los motivos por los que arribaban a este sector. Porque a mí me parece que esta playa es la mejor de las otras. Es linda, esta playa es linda. Es súper chévere pasar aquí con mis hijos, con todos, con la familia. La atención bien, bien aquí en todo el lugar. La gente es muy amable. Las playas están bonitas, llenas de gente, como pueden mirar. Porque las playas son bien bonitas. La gente tranquila, las playas están limpias. Por la tranquilidad más que todo, la seguridad. Y con el criterio de este turista de nacionalidad colombiana, en lo que respecta a seguridad, coincidían otros visitantes. Sí, la seguridad ha sido bien personal. Ha estado la gente bien activa, los policías, la marina, todo ha estado bien. La noche que salimos se ve a guardias, no hay ningún inconveniente. Excelente, están acá rotos pasando los policías, todo está muy bien. Los turistas tampoco dejaron de opinar positivamente, como siempre ocurre, sobre la exquisita gastronomía de la zona. Muy buena la alimentación, no está muy cara, precios accesibles en todo lugar. La alimentación está muy buena, sí. Precios, todo está bien, se ve muy bien. La comida es súper rica. Muy buena, oiga, excelente. Precios cómodos también, porque en otro lado está más caro. Y muy bonito, muy limpio, se ve las playas, elegante, está como para pasar un fin de semana. Sin embargo, una turista sí lamentó que el hotel donde se hospedaba no era de lo mejor. Le falta agua y un poco de aire acondicionado, porque no está muy bien para uno descansar. Bueno, en el que estoy no lo tiene, el resto no lo tiene. Por lo demás, hubo cierta satisfacción en los visitantes y algunos recomendaban estas playas para vacacionar. Recomendar que vengan a disfrutar acá a Atacames, porque es una plaza muy bonita para disfrutar. A todos los turistas que vengan, visiten aquí, que esa playa es muy bonita, hay buena oleada. Que vengan a visitar acá a Atacames, que es un lugar súper chévere, súper especial, o sea, es muy lindo, en serio. En Atacames, con imágenes de Cleber Bone, Pedro Alberto Moreira, su noticiero.